¡Muy buenos días amigos! Bienvenidos a la transmisión de Hípica TV. Hoy es sábado 16 de marzo del año 2024. Hoy tenemos cuatro hipódromos en simultáneo para todos ustedes. Comenzamos con Laurel Park a 10 competencias, a la 1.15 de Godfrey Park con 12 competencias y a mitad de tarde Santa Anita Party Golden Gate Field. Así está el clima en Maryland en este momento. Soleado completamente, 51 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados. La pista no está rápida y recuerden que la grama regresará en la primavera. Pronóstico del día de este servidor de la primera a la última competencia. Lo ven allí en pantalla, solamente dos ejemplares en la novena, solamente corren cinco caballos. Y el Early Pick 5 que comienza en la primera de la tarde con una base de una línea en la cuarta del 1. 54 dólares el ticket del Early Pick 5. Primera competencia, clima indica que empieza a 20 mil para caballos de cuatro y más años. Cinco y medio furro, 1.100 metros en la arena. Nos quedamos con una fórmula de tres. Luce bastante The Last John Star, el de Mario Seré Jr. con José Gregorio Torreal. Un caballo que viene de ganar en su última competencia. Lo hizo un Medin Cleming de 16 mil. Es cierto que sube de grupo, pero con el descargo que le brinda nuevamente de cinco libras menos. Y en la pista, el Aural Park y en la distancia, yo creo que debería responder. Su máximo rival, el número cinco, el caballo Van Can. El de Anet Euban con Ángel Cruz, que también rompió el Medin en su última carrera. Pero en un Medin Cleming de 12.500, un caballo que va a correr allí cerca de la punta. Y repito, el grupo es tan discreto que estos dos caballos que están subidos de nivel pudieran responder. Y como tercera marca, Super Borbón, que rompió el Medin en su penúltima, subió de nivel. Y arribó quinto a siete cuerpos en su última competencia. Ahora va a la segunda, después la reaparecida. Tiene velocidad y con 126 libras pudiera estar metido en la pelea. 1.54 en la primera de hoy en el hipódromo de Laurel Park. Pasamos a la segunda, Cleming de 16.000 a 20.000 para caballos de tres años. Hay furro 1.200 metros en la arena, fórmula de tres. Me quedo con Kings River, el de Linda Albert, con Víctor Carrasco como primera marca. Este baja de lote, venía corriendo en 40.000, lo bajan a 20.000. Un caballo que va a correr colocado, lo hace bien en la pista del Aural Party en la distancia. Caballo que debe atropellar con fuerza. Hay velocidad en la carrera y esto lo va a ayudar bastante. Sus rivales, el número cinco, el caballo Burning Up the Doof. El de Hugh McMahon, que viene a arribar séptimo en un Cleming de 40.000. En su penúltima, en un allowance optional, el Cleming por 62.000. Arribó cuarto, solamente seis cuerpos. Mantiene a las 121 libras, tiene velocidad y ante este grupo esta tarde tiene mucho que buscar. Y como tercera marca, Dunphy. El de John Ennis con Joan Rosado. Obvien, por completo, su última competencia. El caballo que corrió un allowance optional, el Cleming por 50.000. Un lote superior, arribó en el último lugar. Él venía corriendo en la tapeta o en la pista sintética de Tourway Park. Ahora pasa a la superficie arena donde tiene de 8.2 con un segundo lugar. Y es un caballo que también ha mostrado velocidad. Así que, repito, olviden su última competencia. Que este es un caballo con mucho chance para estar metido en la pelea. 7.52 en la segunda de la tarde. Pasamos a la tercera del día. Medin Cleming de 36.000 a 45.000 para caballos de tres años. Seifurro 1.200 metros en la arena. Fórmula de tres Megadouche. El número siete, el de Robert Bale con Jalon Barbosa. Viene a arribar segundo en su última competencia en este mismo grupo. Caballo que es el mejor remate de la competencia. Va a correr colocado. Lo hace bien en la pista del Aural Park y en la distancia. Y creo que ante el grupo que enfrenta esta tarde, él debería responder. Sin embargo, tiene un fuerte rival en el debutante de Brittany Russell con Jevian Toledo. El hijo de Munins, que ha trabajado bastante bien. El caballo Ron Danza, el número ocho. En su último briseo del aparato, cuatro full on en 49.1. El lote que le sale al paso me parece discreto. Así que, si este caballo tiene un poquito de clase, pudiera responder. Y como tercera marca, Blue Kingdom. El de Ben Feliciano Jr. con la monta de Jan Alvero, que debutó tercero cuerpo y un cuarto en este mismo nivel. Va a correr cerca de la punta. Y, bueno, de pelear en las primeras de cambio, él pudiera caer con fuerza y tratar de ganar la carrera en los metros finales. 7.8.3 en la tercera de hoy en la Oro del Par. Pasamos a la cuarta del día. Esta prueba es un Alonso Action al Clemming por 62.000. Caballos de tres años, una milla y un 16. Una distancia bastante exigente. Y aquí corre la base del R-Pick Fight. Se trata del 1 desvío. El de Madison Meyer con Yomar Ortiz. Este caballo en su última competencia lo subieron a la milla. Le subieron 7 libras. Y este caballo marcó 1.39.3 con un remate de 24.4. Un tiempo prohibitivo y un remate prohibitivo. El tiempo no, pero un remate prohibitivo para el grupo que enfrentó esa tarde. Y el caballo, aunque sube de nivel, yo creo que estos 1.700 metros va a correr muy cerca de la punta. Y debería responder. El man tiene las 124 libras. Yo creo que va a ser muy difícil de derrotarlo. Es la base de nuestro R-Pick Fight. El día de hoy este caballo desvío número uno. Sus rivales, el número cuatro, Malinois. El de Philly Capuano con Michael Sánchez. Viene de par de victorias consecutivas. Mucha gente va a jugar a este ejemplar porque tiene dos victorias consecutivas. Pero él viene corriendo reclamo de 40.000. Va a correr un allowance optional claiming por 62.000. Y este caballo Malinois rompió el maiden en un maiden claiming de 36.000. Mientras que el uno desvío ganó en un maiden special way por 47.000. Ahí está la diferencia también de grupo. Y como tercera marca, Eddie Felsen. El de Mark Schumann con la monta de Jaime Rodríguez. Un caballo que ganó galopando en Penn National en un maiden special way por 36.000. Está muy bien trabajado, ya ha corrido la distancia de aliento. Así que cuidado que pudiera estar metido en la trifecta. Uno fijo 4.2 en la cuarta de la tarde. Pasamos a la quinta donde comienza el Rainbow Six de hoy. Ahí está el ticket de este servidor. En la novena el 2. En la novena el 2 es nuestra base, nuestra línea. 86.40 el ticket para este servidor en el Rainbow Six. Quinta de la tarde, Medin claiming de 16.000 a 20.000. Llego a de tres años. Soy Furro, 1.200 metros en la arena. Nos gusta la número 1A. La yegua Charmín, la de Hugh McMahon más Hong Kong, el jinete Ángel Cruz. Viene a arribar segunda y tercera respectivamente en lotes parecidos al que va a enfrentar esta tarde. Lo hace bien en la pista del aro del par. Es cierto que nunca ha corrido en esta distancia, pero va a correr colocada. Tiene un buen puesto de partida. Yo creo que es la yegua a ganarse. Su máxima rival, la número 4, la yegua Edester. La de Brittany Russell con Jevian Toledo. Debutó arribando segunda en 12.500. Va ahora a 16.000. Repite la monta de Jevian. Una yegua que debutó en pista fangosa. El día de hoy en pista rápida, yo creo que va a correr allí muy cerca de la punta. Pudiera ser una fuerte rival y baja 4 libras. Y como tercera marca el 7, la debutante City Kiss. La de Carla Morgan con Alexander Chávez. Una yegua que trabajó muy bien. Cuatro furron en 49 para debutar. Tiene pedigree para hacerlo bastante bien en este tipo de distancia. Así que no la dejen afuera. 1A47 en la quinta de hoy. Pasamos a la sexta del día. Comienza el late pick five. Y vemos el ticket de este servidor por 72 dólares. En la novena el 2. En la novena el 2 es nuestra base, nuestra línea, tanto en el pick six, pick five y pick four, que lo vamos a mostrar más adelante. Clemming de 6.8 mil para caballos de cuatro y más años. Hay furro 1.200 metros en la arena. Fórmula de 3. Me voy a quedar en primer término con Out Against It, el de David Mohan. Caballo que venía ganando consecutivamente en su penúltima y penúltima carrera. Y en su última, en un Alonso Optional Clemming por 32 mil, el caballo fracasó rotundamente en un lote superior. Ahora lo baja en un reclamo de 8 mil. Él debería responder, aunque sube siete libras. Repito, está muy bajado de grupo. Y ahora en pista de arena rápida, donde tiene ocho victorias, yo creo que es el caballo a ganarse. Su máximo rival, el número dos, Shoot the Messenger, el de Bruno Tesori con Carlos Eduardo López. Viene a arribar tercero en sus tres últimas competencias. En su última lo hizo un reclamo condicionado. Hoy corre un reclamo abierto. Pero vean esta estadística de Bruno Tesori. Ha reclamado cinco caballos en lo que va de meeting y tiene cuatro victorias. Es decir, de cinco, cuatro para un 80% de efectividad. Es decir, que Bruno Tesori cada vez que reclama y va a la siguiente salida, bueno, tiene un alto porcentaje. Siempre está allí metido en la pelea. Y este hijo de Gunrunner pudiera estar ganando la competencia por lo discreto del grupo. Y como tercera marca, el caballo Cronen con Cristo. El de Mario Seré Jr. con Jorge Hernández. Vamos a obviar por completo su última competencia. El caballo corre en pista fangosa. Regresa a la pista de arena rápida. En su penúltima arribó segundo a Nariz en un grupo parecido al que va a enfrentar esta tarde. Cuidado que baja cuatro libras y pudiera meterse en la pelea. Siete, dos y seis en la sexta de la tarde. Pasamos a la séptima, donde comienza el late pick four. Vamos a ver el ticket de este servidor por 24 dólares. En la novena del dos es nuestra base, nuestra línea el día de hoy en el late pick four. Esta prueba es el Not For Love Steak para caballos de cuatro y más años. Soy Furro, 1.200 metros en la arena. Y tenemos tres steaks en la pista de Lauro del Par. Nos quedamos en primer término con Rominsky. El de Kearon McGee con la monta de Horacio Caramano. Viene de tres victorias consecutivas. Este caballo rapidísimo. De verdad que cada vez que sale en punta es muy difícil de derrotarlo. Pero esta tarde va a correr un steaks. Él venía corriendo Alowan por 49.000. Alowan por 61.000. Alowan por 40.000. Hoy corre un steak para caballos nacidos y criados en Maryland. Yo creo que va a volver a salir en punta. Tiene de 13.5 con 4 segundos en la pista de Lauro del Par. En la distancia de 12.4. Trabajó bastante bien. Y Horacio Caramano lo conoce muy bien. Y lo importante es que baja cuatro libros y esto lo va a ayudar bastante. Va a tratar de tomar la delantera y tratar de ganar de extremo a extremo. Su máximo rival, Taycat Hing. Que yo no doy en línea a Rominsky porque corre este caballo. El pupilo de Gary Capuano con Jaime Rodríguez. Este caballo tiene de 13.4 con 6 segundos y tres terceros. Es decir, en las 13 carreras que ha corrió Taycat Hing, todas han estado en el dinero. Igualmente en la pista de Lauro del Par de 6.2 con tres segundos y un tercero. En la distancia de 8.1 con cinco segundos y dos terceros lugares. Trabajó bastante bien. También tiene velocidad. Vamos a ver quién sale en la punta. Si Taycat Hing o Rominsky. Yo creo que Rominsky le va a tomar la punta a él. Pero este caballo pudiera salir allí segundo y tratar de presionar temprano para tratar de pasar en la recta final. Y como tercera marca el uno, el caballo Arden Lucky 2B. Otro caballo bastante rápido. El de Diane McClure con Tayla Pustina. Que viene de par de victorias consecutivas. Baja cuatro libras. Anda en su mejor estado físico. En sus últimas cuatro ha ganado tres competencias. Así que cuidado con este caballo. Tres, seis y uno en la séptima de hoy. Pasamos a la antepenúltima de la tarde. Esta prueba es el Connivir Stay por 75 mil dólares para yeguas de cuatro y más años. Siete furros mil cuatrocientos metros en arena. Nos quedamos en primer término con Mike Flicker. La de Brittany Russell con Sheldon Russell. Viene de arribar tercera a tres cuerpos en su última competencia. Lo hizo un alumno sectional claiming por 55 mil. Va a correr un stay ahora. Trabajó cuatro furros en 53. Cuando Brittany Russell reclama que lo hace muy poco. Y va a la siguiente salida. Tiene 30% de efectividad. Va a correr colocada. Y creemos nosotros pudiera llevarse la victoria. Como segunda marca la número seis. Royal Whisper. La de Michael Gohan con Raúl Mena. Viene de par de terceros consecutivos en su penúltima. Ante un lote parecido a este. Tiene velocidad. No la vayan a dejar afuera. Y como tercera marca la lleva Golden Tabby. La de Jimenez con Michael Sánchez. Viene de arribar segunda a cabeza. Una iba que lo hace muy pero muy bien. En sus últimas siete presentaciones. Tiene cuatro victorias y tres segundos lugares. Trabajó cuatro furros en 47. No la dejen afuera. Uno, seis y siete en la octava de hoy. Pasamos a la penúltima de la tarde. Esta prueba es el Harrison Johnson Memorial State. Para caballos de cuatro y más años. Suramilla en arena. Corre a nuestra base. En nuestra línea. Y se trata de Nimitz Class. El número dos. El de George Weaver con Jevian Toledo. Caballo que corrió la Pegasus World Cup. El pasado 27 de enero. Aquí en el hipódromo de Goffrey. Luego lo llevaron a la hora para correr un grado tres. Arribó cuarto a cinco cuerpos. Hay tres retiros importantes en la competencia. Quedan solamente tres contrincantes para él. Trabajó bastante bien. Yo creo que esta tarde va a tomar la punta. Y pudiera ganar de extremo a extremo. Como fija, como línea. Para mí lo más fijo del día. Nimitz Class en la novena, el dos. Pasamos a la última de la tarde. Esta prueba es un Made in Clemente de 10 a 12.500. Para Yeguas de tres años. Una milla y un dieciséis. A dos mil setecientos metros en la arena. Fórmula de tres. Carrera súper complicada. Yo voy a quedarme en primer término con Lorraine Wayne. La pupila de Miran Milosevic con Jevian Toledo. Viene a arribar séptima y sexta. Respectivamente, sus dos primeras presentaciones. Pero lo hizo en 30.000 y 45.000 respectivamente. La baja en un Made in Clemente de 10.000. Es el mejor tiempo de la carrera. Es el segundo mejor remate de la competencia. Trabajó bastante bien. El lote es muy, pero muy discreto. Van a llegar caminando prácticamente a la meta. Yo creo que este llegó. Es el primer chance de la competencia. Sus rivales, Breaking Rules. La de Linda Albert con Tayla Pustina. Tercera cuatro cuerpos y medio en este mismo grupo. Fue reclamada por Linda Albert. Que cuando reclamo a la siguiente salida tiene 14%. Va a correr muy cerca de la punta. Es la velocidad. Y como tercera marca, Bacal. La de Ángel Aguirre Jr. con Martina Rojas. Tiene un buen descargo. Arribó segundo en su penúltima competencia en este nivel. Y yo creo que ante el grupo que enfrenta hoy. Que es muy, muy, muy discreto. Sacando la número dos que está bajada de nivel. Yo creo que es una lluvia con mucho chance de ganar. 12 y 5 en la última de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Laura El Par. Hoy tenemos una excelente jornada con cuatro hipódromos. Laura El Par, 10 carreras. Gofro Impar con 12 competencias. Santanita con 9. Golden Gate Field con 8. Así que a disfrutar de la jornada de hoy en YPICA TV. Con todos ustedes y el talento a través de nuestra señal. YPICA TV.